Muchas de las calles de Nueva York continúan inundadas después de las lluvias torrenciales del viernes. Aunque algunas zonas están en riesgo de nuevas inundaciones, los neoyorquinos continuaron con sus actividades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta hasta el domingo por la tarde. Según las autoridades, no hubo muertes relacionadas con las tormentas y los equipos de emergencia realizaron 28 rescates. Los aeropuertos y el metro reanudaron su servicio de manera regular. Las lluvias del viernes convirtieron a septiembre en el segundo mes más lluvioso en la historia de la ciudad. Cayeron más de 14 pulgadas, la mayor cantidad desde septiembre de 1882, cuando la ciudad registró 16.85 pulgadas. Gracias. 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 Gracias.